si ABCD es un cuadrado, calcule la cotangente de alfa. Profesor, para que hallemos la cotangente de alfa, por algo me está dando este valor recto de noventa grados. Esto significa, si este es un cuadrado, como dice el problema, le voy a poner el valor de L. Y a este valor le pongo el valor de X. Listo. Y si este es X y este es L, este lado, todo este ladito, va a ser L menos X. Todo este es L. Entonces, de aquí, este es X. Y si todo es L, entonces, esta porción va a ser L menos X. Ya está, profesor. Ahora sí. Ahora, si este es un cuadrado, este es noventa grados. Le voy a llamar beta. Entonces, estaría diciendo que alfa más beta es igual a noventa grados. Ahora mira acá, en este punto, es un ángulo llano. Claro, si ya tengo noventa, y acá tengo beta, esto, estos dos deben sumar noventa. Entonces, este es alfa. Profesor, excelente. Entonces, ahora, voy a poner lo siguiente. Perfecto, hasta ahí, perfecto. Entonces, a este valor le llamo A, y a esto le llamo B. Comienzo. Profesor, el valor X en función de A y de beta. Yo estaría diciendo, profesor, acá, en primer lugar, X es igual, mira, X es igual al valor A, y entonces digo, X, cateto opuesto sobre hipotelusa, cateto opuesto sobre hipotelusa. El cateto opuesto sobre hipotelusa se llama seno, y será el seno de alfa. X sobre A, pero el A pasa a multiplicar. Ya tengo la primera ecuación. Vamos a una siguiente. Voy a hallar este valor. Listo. Y estaría diciendo, ahora voy a hallar, L menos X. L menos X, profesor, es cateto con alfa, cateto adyacente sobre hipotelusa. Cateto adyacente sobre hipotelusa, que es coseno. Entonces, B, coseno de alfa. Cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotelusa, es el sobre él, pero él pasa a multiplicar. Ya tengo la característica. Pero, ¿qué me pide, profesor? Ah, por lo tanto, me está pidiendo, profesor, la cotangente de alfa. Y yo estaría diciendo, entonces, profesor, la cotangente de alfa viene a ser, a ver, la cotangente de alfa viene a ser la cotangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. L sobre X. ¿Vale? Listo, profesor. Ahí está. Hasta ahí tenemos. Perfecto. Ahora, mi duda, profesor, acá es lo siguiente de él. Como acá tengo X. Ah, pero acá tengo X. Ah, un ratito, un ratito. Entonces, a esto le llamo uno y a esto le llamo dos. Y estaría diciendo uno en dos. Ah, ya. Entonces, tomo y digo L menos X. ¿Quién es? A, seno de alfa. Es igual a B, coseno de alfa. Es decir, L es igual, pasa a sumar, a B, coseno de alfa, más A, seno de alfa. Ahí está. L vale esto, X vale esto. Reemplazamos, bacán, bacán, y a esto le llamamos tres. Y digo, reemplazando, profesor, uno y tres en cuatro. La cotangente de alfa será igual, L, B, por el coseno de alfa, más A, por el seno de alfa, sobre X, A, seno de alfa. Date cuenta acá algo importante. Él lo puede dividir a él y él lo puede dividir a él. Él dividiendo a él sería cotangente de alfa es igual a B sobre A, coseno sobre seno, cotangente de alfa. Coseno sobre seno, cotangente, más A, seno de alfa, entre A, seno de alfa, uno. Él pasa a restar. Observa lo que se cede. Por lo tanto, este es uno, uno cotangente de alfa, menos B sobre A, de la cotangente de alfa, igual a uno. Esto, A por uno, A, y factorizo la cotangente de alfa, mejor vamos a hacer así, B sobre A, igual a uno. La cotangente de alfa, A por uno, A, menos B, A menos B sobre A, igual a uno. ¿Qué significa entonces, profesor? Que la cotangente de alfa será igual, él pasa a multiplicar y él pasa a dividir. Ahí está. Y esto sería la respuesta. Y está en función de los valores que conocemos. Pero teníamos que hallar los otros valores para dar una relación lógica. Ya saben, mi querido amigo, cuenta conmigo. Ingeniero Dino Sánchez Paría.